Hoy se cocina algo muy rápido y fácil en teoría, va a ser mi primera vez Mi primera vez Dicha frase otra vez Algo que nos gusta a todos, te gusta a ti, me gusta a mi, a ver Y que es papita la huanca Oh por dios Préndeme el hervidor para hacerlo todo mucho más rápido, manos a la obra Puse a hervir mis papas, más o menos unas 5 papas grandes, como para el pueblo, con sal Y también unos cuantos huevillos Como vemos que están las papas listas, mira yo me compré esto, lo venden en los supermercados de la amiga Plebizani Y si esto todavía sigue duro de pasar, es porque todavía no están listas Quitamos ají amarillo, he comprado unos 6 ají amarillos y los corto por el centro Y con una cuchara le quito todas las venas y las pepas Toditas Tenemos una media cebolla roja, yo estoy usando de los dos colores porque tenía ahí a la mano Unas galletillas de soda, aceituna, leche, una taza de leche y 300 gramos de queso fresco Tengo cuenta que estoy diciendo huevillos, galletillas, pero no importa, ya está grabado, ya no me molesten Lo primero que vamos a hacer es coger dos ajís, los cortamos y los vamos a saltear con la cebolla y el ajo Luego juntamos todos los ajís en la licuadora y le vamos a aumentar unas 4 galletas de soda El queso, la leche, o sea de a pocos porque tengo miedo que mi licuadora no dé Y un cuarto de aceite Una vez listo toda la mezcla le vamos a aumentar dos yemas cocidas ¡Amigos! Amigos, con las papas bien peladas Suave Arman esta poesía Miren, miren que hermoso esto Uy, diosito, que rico Espero que les haya gustado esta rica entrada En verdad, no hay pierde con la papa y la mocaína Que rica es Así que nada, nos vemos pronto Mua Mua Mua